ordinario de sesiones en Salázaro, o sea que ahora se arrancan a chambear. Diego Rivero tiene los detalles. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, afirmó que el acuerdo para el fortalecimiento económico es de muy buenas intenciones, pero de muy poco compromiso, y planteó que en el periodo ordinario de sesiones que inició este primero de febrero, se debe buscar la reducción del impuesto especial sobre... se debe buscar la reducción del impuesto especial sobre producción y servicios. Cabe señalar que el pasado 10 de enero, el Ejecutivo Federal y líderes empresariales, sindicales y campesinos firmaron el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, tras el alza de los precios a las gasolinas, que se registró a partir del primero de enero. A pregunta expresa sobre este acuerdo, antes de la apertura del periodo ordinario, el diputado presidente indicó que el alza de los precios a los combustibles tiene un efecto inflacionario que es difícil de tener y afecta los procesos productivos. Sostuvo que no se puede pedir a los empresarios y comerciantes que sacrifiquen su inversión o márgenes de utilidad para evitar que los precios se incrementen. El panista Bolaños Aguilar aseveró que con la reforma hacendaria, que se aplica desde 2014, se generaron nuevos impuestos y se incrementaron las tasas de los existentes, lo cual complicó la estimulación de inversiones internas para el punto crítico Diego Rivero. Bueno, ¿qué les parece que nos vamos?